Somos en frecuencia, somos, 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 sonido máximo, sonido máximo, sonido máximo, año 2019, estamos un año más contigo, para brindarte lo mejor del verdadero espectáculo en audio e iluminación. Hemos demostrado que la caridad siempre será nuestro estandarte, agradeciendo tu confianza, respaldando nuestro nombre, manteniéndonos siempre a la vanguardia. A nombre de toda la increíble dinastía Ruiz, te damos la bienvenida, deseando que pases una noche inolvidable y mágica, que siempre viva en tu memoria. Recorriendo nuevos lugares, hoy presentando la innovación del gran espectáculo audiovisual, de esta empresa que nuevamente llega a Paradi, somos orgullosamente, sonido máximo de corazón. Celebrando esta noche, decimoquinto aniversario, nuestra amiga Jimena. Muchas, muchas felicidades, enhorabuena. La producción está lista, hoy como siempre, con toda la fuerza del staff técnico, nos tiemblos de la noche. El momento de un éxito más, es aquí, y es hoy. Bienvenidos, patrón de los tres, patrón de los tres, patrón de los tres, patrón de los tres, patrón de los tres. Y es hoy, el espectáculo de iluminación. Bienvenidos a la potencia indiscutible del pequeño palos de la noche de la noche. Esto es, simple y sencillamente, la calidad que se distingue, la mejor empresa de eventos y espectáculos, Sonido Máximo para ti. Somos el sonido que te ofrece siempre más que los demás. El espectáculo está preparado, somos la empresa que mata Sonido Máximo. Y aquí damos inicio con el primer tema, así que vamos a la pista de baile y vamos a bailar. Venga, señores y señores, así estamos iniciando. Queremos tener a todas las parejitas al centro de la pista, especialmente iniciando con Jimena, Señor Padre, Ricardo, vamos a bailar. Estamos iniciando bienvenidos. ¿Qué vas a hacer con el cerebro, muchacha? Es infinito a mirarte a los pocos. ¿Qué vas a hacer con el cerebro, muchacha? Es infinito a mirarte a los pocos. Es la hechicería que me ha concentrado en mí. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es infinito a mirarte a los pocos. Estamos iniciando bienvenidos. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene acción de con la hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene acción de con la hojita de querer. En mí, en la suerte de mi vida, tú serás para mí. En mí, en la suerte de mi vida, tú serás para mí. Muchacha, 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 me ha concentrado en ti. Muchacha, muchacha, me ha concentrado en ti. Estamos iniciando bienvenidos. Es infinito aniversario. Jimena. Muchísimas felicidades y maravillas. Estamos iniciando. Venga, es un sábado. Vamos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es infinito a mirarte a los pocos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es infinito a mirarte a los pocos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Video producción de ciudad. Esa noche con sonido máximo. Ya, 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 ya. Tiene a chote con la hojita de querer. Ya, ya, ya. Tiene a chote con la hojita de querer. Venirte, la mujer es mi vida. Tú serás para mí. Venirte, la mujer es mi vida. Es la hechicería, es la hechicería Ritmo sabroso para bailar Es la hechicería, es la hechicería Bienvenidos a ti hoy Toda la gente que nos está acompañando Suénale, suénale, en ese saúl Toda la familia, vamos, guarda Será la más corta de las bienvenidas Estamos de manteles largos, estamos celebrando Te vas a hacer con el tenerlo, muchacha Que se caen a volcarte un poco Es la hechicería, Dios se ha concentrado en ti Es la hechicería, Dios se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha Tiene acción de con la hojita de miel Ya me viste de la toma, ya, ya Tiene acción de con la hojita de miel Te lo haré Eso pues este día de hoy Muy especial Pantó de mensaje técnico Los tiempos de noche Los tiempos de noche Le hechicería, y se nos toquen con la hojita de miel Gracias, tipo de noche Sonido, machi ¡Qué bonito se ve eso! ¡Así estamos iniciando! ¡Con buen ritmo, con buen sabor! ¡Suscríbete al canal!